Hoy en día, pues, el personal médico que está asociado o que tiene incidencia directa o indirecta como fuente de rayos X, pues entiende la importancia del uso de equipos de protección personal para evitar daño a la salud producto de la exposición a radiación. Bueno, este gráfico muestra la distribución de las dosis de exposición según la distancia que se tenga respecto al tubo que emite radiación. Entre más roja la franja, pues mayor exposición existe para el médico intervencionista. Aquí tenemos el paciente y aquí tenemos, pues, el tubo de rayos X. En este caso, aquí el tubo, la radiación sale de la parte inferior hacia la recepción superior. Entonces, fíjense cómo a medida que yo me alejo de la fuente de rayos X, pues la radiación va reduciéndose. Aquí la radiación está a medida de miligaygar por hora. Vista desde arriba, digamos que ya hay una franja de protección. Por lo general, después de los dos metros, ya realmente existe una muy buena protección. Por eso, la recomendación siempre es que en el quirófano, cuando ingresen equipos de arco en C o equipos de rayos X, pues la gente esté desubicada después de los dos metros. La gente puede ver cómo varía la radiación a medida que yo me voy alejando, pues, del tubo de rayos X. Por lo tanto, si yo estoy en un quirófano y hacen un disparo o varios disparos, se me dio una cirugía y no tengo protección, pues, podría yo verme expuesto a uno o cero coma cinco o dos miligaygar por hora. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, evidentemente los técnicos de rayos X todos tienen su protección plomada. Pero es importante, pues, hacer énfasis en que las personas que estén en ese quirófano o en ese sitio, pues, también deberán utilizar delantales plomados. A veces no hay delantales para todo mundo, ¿no? Porque vamos a encontrar el cirujano, el anestesiólogo, el ayudante, el cirujano, la instrumentadora, etc. Hay una cantidad de personas en una cirugía que posiblemente no tengan todo acceso a un delantal plomado. Entonces, estos son los delantales que, pues, evitan la exposición y, pues, también tenemos este elemento que es un equipo de protección personal para la tiroides, que también obviamente es de plomo porque la tiroides es bien, bien afectada por las radiaciones, sobre todo a largo plazo. También existen controles para la camilla del paciente. Este también es una cortina plomada y también hoy en día se cuenta con estos que son protecciones portátiles también plomadas para uno ubicarse detrás de ella y no verse expuesto durante segundos que dura el disparo o menos de un segundo que dura el disparo. Por lo tanto, hoy en día las clínicas deberían tener este tipo de dispositivos, toda vez que a veces no hay suficiente cantidad de chalecos. Gafas plomadas también existen. Son unas gafas especiales que, pues, básicamente las va a utilizar quien las necesite y una vez las desocupa, las va a dejar en un sitio para que cualquier compañero o compañera vuelva a utilizarlas. Por lo general, como esos equipos son tan costosos, entonces no se les da a cada persona, sino que se ubican en un sitio específico donde todo mundo sabe que están para que las usen al momento que la necesiten. Y finalmente, pues, esta estructura, que es también una protección de plomo, que permite reducir muchísimo la exposición de los médicos y las médicas al momento de hacer la radiación. Aquí tenemos, pues, el equipo de radiación, que es un equipo de arco en C, y aquí tenemos la camilla del paciente. Entonces, este tipo de estructuras plomadas realmente ofrecen una muy buena protección. Esta es una mampara de techo. Se llama mampara de techo porque va adherida al techo. En cambio, estas otras son, digamos, protectores móviles plomados, que pues tienen rodachines, entonces uno puede movilizar en cualquier sitio del hospital.